1, 2, 3 Hermanitas, hoy día les voy a enseñar la pasta al forno que en español sería el fideo, fideos al horno espero lo puedan hacer, es riquísimo y ya a la final les estaré mostrándole cuando ya está todo terminado y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno y ya a la final les voy a enseñar la pasta al forno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.